Ture, ture Así Dale Pero mucho Ya Como Alon, ya le di, ya le di Y... y palme, chale ¿Quién está tocando en la troncata por ahí, loco? ¿Quién está tocando en la troncata por ahí, loco? Ay, yo sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, la maldita rata? Qué flipante ¿Qué ha pasado, weón? Qué locura Yo dije Yo a probar que esta mierda se oye, tío Qué feo Y se usa un sonido ahí con la boca Qué feo Sí, 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 con la boca, sí Ah, no, marico, seguramente yo iba a darle Un spray por ahí El manco ese se pegó en la tigaza, se ayudó en las nalgas, no Servicios privados, rapidito Chaza de ala No 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 No